Gracias cabrones por habernos invitado aquí a San Luis Neta se ven que tienen huevos aquí cabrones La neta Chimbó por todos ustedes cabrones A huevo A huevo Ok Esta es la última rodita También hay que ver en el disco Esto es por nada Pero no sin antes Vamos a tocar un covercito Espero que lo conozcan del éxito cabrones Tocamos el cover Vamos con por nada amigos Ok Chibón Esto es por nada Esto es por nada ¡Suscríbete! 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 ¡Mira el apuntarlo! ¡Mira el apuntarlo! ¡Grabá! ¡Suscríbete al canal! ¡Se los coge todos a la verga! ¡Gracias putos!